En primer lugar, me gustaría, por supuesto, con la anuencia del presidente de la Comisión de Presupuestos, el senador Caserio, si a usted le parece, senador, voy a hacer un breve informe del motivo, de los fundamentos de este proyecto de creación de una bicameral, para no darme la palabra a mí misma. Bueno, senadora, entonces le damos la palabra. Bueno, muy bien, muchas gracias. La verdad es que considero que este es un tema realmente relevante, y frente al vencimiento de los 25 años de concesión, de lo que ha significado la administración de lo que es el sistema de navegación troncal, que, como venimos manifestando desde hace tiempo, nosotros nos resistimos a hablar solamente del concepto de hidrovía, porque creemos que este es un concepto acotado, que es un concepto que de alguna manera se vincula con los parámetros de las políticas del consenso de Washington, y que es acotado porque además hace referencia a un tratado, que es el tratado de transporte de la hidrovía, que es allí donde se acuña este término, pero de todas maneras en el proyecto de ley, de creación de esta bicameral, de seguimiento y control, de la licitación y funcionamiento, pero también de lo que significa todo el sistema de navegación troncal con jurisdicción en la República Argentina, nosotros entendemos que es necesario fundamentalmente tener en cuenta que muchas veces se acuña este concepto para justamente avanzar legalmente en alguna de las cuestiones que hoy están en tratamiento en la República Argentina. De hecho, como ustedes saben, se ha conformado el Consejo Federal, que ha tenido una primera reunión en la ciudad de Rosario, el pasado 22 de febrero, y a partir de allí, de esa primera reunión del Consejo Federal, ahora va a haber una segunda reunión la semana próxima, por eso también, junto con el senador Casterio, consideramos importante que pudiéramos incorporar en un plenario de comisiones el tratamiento de este proyecto, creemos y consideramos que es importante que no releguemos la función indelegable que, de acuerdo a lo establecido por la propia Constitución de la Nación Argentina, tiene el Parlamento de la Nación en cuanto al control del sistema de navegación troncal, del sistema de transporte de hidrovía. ¿Por qué esto? Porque nosotros creemos que constituir una comisión bicameral, nosotros lo vamos planteando en cada uno de los artículos, en los cuales son similares a otras comisiones bicamerales, tenemos un antecedente de una comisión bicameral, justamente del año 2000, que tenía por objeto también el control sobre este sistema de transporte, nosotros creemos que es muy importante que el Parlamento no delegue estas facultades y que ejerza efectivamente el Contralor, porque acá no solamente estamos discutiendo o debatiendo un tema que hace al dragado y al balizamiento, sino que en realidad lo que estamos discutiendo es un proyecto de naciones, un proyecto de país, es cómo se van a desarrollar las economías regionales, cómo vamos a controlar el comercio exterior en la República Argentina, y cuando hablo de controlar el comercio exterior estoy hablando de que el Estado, a través de los distintos organismos que lo componen, tenga un efectivo Contralor sobre las mercaderías, tanto las que ingresan como las que salen del país, porque como ustedes saben, a través de un sistema de navegación troncal con la entidad que tiene el sistema de navegación del río Paraná, justamente se cometen delitos, muchos de ellos, como sabemos, son delitos de característica federal, que tienen que ver con la criminalidad económica, estoy hablando del contrabando, estoy hablando de la evasión fiscal, de la trata de personas, pero también del narcotráfico, mi provincia, la provincia de Santa Fe, por su posición geográfica, por su posición geopolítica, por supuesto que tiene un interés superlativo en todo lo que signifique la administración de este sistema de navegación troncal, porque esto impacta directamente en nuestra economía, en nuestra forma de vida, y por supuesto en la criminalidad que afecta también a mi provincia, por lo tanto no podemos dejar de analizar este tema, vinculado también a una política criminal que debe llevar adelante el Estado argentino, en defensa, por supuesto de la vida, pero también en defensa de otros valores, de la posibilidad de hacernos de los recursos económicos necesarios justamente para hacer efectivos los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos ambientales que se hayan incorporado a la Constitución Nacional, no solamente en cada uno de los artículos que la componen, sino también a través de todos los tratados que se han ido incorporando a través del artículo 75 y que tienen rango constitucional. Por todas estas razones, nosotros estamos proponiendo la creación de esta comisión bicameral con 12 miembros, 6 senadores y 6 diputados, senadoras, diputadas, para conformarlo, que justamente la aplicación del reglamento para funcionar tenga que ver con el reglamento de la Cámara que integre al presidente o presidenta de esta comisión bicameral, y hacemos una serie de consideraciones en cuanto a las atribuciones y facultades que nosotros entendemos debe tener ineludiblemente esta comisión bicameral. Y como ustedes verán, en el artículo 6 de este proyecto de ley, allí enumeramos tanto el contralor de un eventual proceso licitatorio, como también la solicitud de toda aquella documental que senadores y diputados que conformen esta comisión puedan requerir tanto al sector público como a los organismos privados, poder citar a funcionarios nacionales, provinciales, municipales, al sector privado vinculado al desarrollo del comercio, al desarrollo de la producción agropecuaria, a los trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores vinculados a la actividad económica, poder hacer las inversiones, los costos, los gastos que se desprendan en todo caso de la licitación, pero no solo hablamos de una eventual licitación, sino que también hablamos de todo el sistema de transporte y hablamos del sistema justamente troncal de navegación porque creemos que este es el verdadero término o esta es la verdadera terminología que debiéramos aplicar. Por todas estas razones nosotros consideramos que es verdaderamente auspicioso que el Congreso de la Nación pueda avanzar en la constitución de una bicameral, que el Congreso de la Nación pueda llevar adelante y tenga facultades de contralor, que no deleguemos estas facultades que deben estar insertas en el ámbito del poder legislativo. Yo quiero resaltar que el propio Ministro de Transporte de la Nación justamente el primer encuentro del Consejo Federal en la ciudad de Rosario hizo expresa mención a la importancia de que exista una comisión bicameral que el Congreso de la Nación pueda tener participación con lo cual realmente me parece que es fundamental que podamos avanzar hoy mismo en un dictamen positivo respecto de este proyecto de ley. Bueno, sin más, me parece que es importante que podamos abrir a consideración del resto de los integrantes y de las integrantes de ambas comisiones para que podamos debatir en torno a este tema que considero es uno de los grandes temas de las grandes causas que van a atravesar la discusión respecto de la soberanía nacional respecto del desarrollo y fundamentalmente respecto de un proyecto de nación que nos incluya a todos y a todas. Muchas gracias.